Hoy voy a enseñar un juego muy adictivo y divertido al cual jugaba de pequeño cuando había días de lluvia, no teníamos luz y no teníamos muchas cosas con las que jugar es el gran juego del oso, solo teníamos que hacer un cuadrado en un papel y llenarlo de pequeños cuadraditos para esto hacíamos líneas verticales y horizontales, siempre hacíamos los cuadraditos más o menos del mismo tamaño y ahora con dos bolígrafos diferentes y dos jugadores, dos bolígrafos de color diferente íbamos poniendo os y eses dentro de cada cuadrito la finalidad era cuando conseguías completar la palabra oso cuando había dos os juntas o cercanas y completabas oso, quien marcara ese oso se marcaba un punto hasta completar todos los cuadrados que había dentro del cuadrado gigante quien más puntos tuviera al acabar de rellenar todos los cuadraditos, ese es el que ganaba como digo, es un juego que puede parecer una tontería, pero es muy divertido y muy adictivo, de verdad cuando yo era pequeño con un simple folio de papel y un par de bolígrafos, no lo pasábamos en grande no necesitábamos mucho más ¿y tú? ¿alguna vez jugaste al juego del oso? si es así déjamelo en tus comentarios, no olvides darle un like y suscribirte al canal si no estás suscrito un saludo y hasta el próximo vídeo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!